¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer un descajamiento muy especial aquí en Juguetería de los Osos porque vean nada más que nos mostraron estos increíbles juguetes de Westminster de la línea Smallest que pues como podemos ver es un ping pong miniatura para poder jugar, está súper chido ya ven que todo lo mini está volviendo, pues no sólo viene ese, ¿se acuerdan del alambre con el que jugábamos? pues ya hay una versión mini también de metal para llevar a todos lados, sí, gracias vamos a ver qué más hay porque, ¡ah! este es un cambiador de voz y vean nada más, lo podemos probar ¡Hola Juego amigos! ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Está bien padre! ¡Yo quiero dos! y dicen que, ¡ah! mira, si le movemos aquí hay diferentes sonidos, hay diferente modalidad para que la voz suene distinta ¡está bien padre! ¡Vamos a ver qué más hay! ¡Ah! pues el clásico muchos lo usaban para relajar la mano o para relajar la cara y ahora de ellas o para hacer distintas figuras la camita de púas, el pin art ¡está bien padre! vamos a ver qué más hay, este tiene forma de cámara, pero es un microscopio aquí adentro se supone que de aquí para acá se ve, a ver si ustedes logran ver algo obviamente tiene para ajustar el enfoque que es con esta ruedita, está protegida, entonces no vamos a intentar dañarla tenemos más cosas, hay un mini helicóptero a control remoto y lo más padre es que sí funcionan estas cosas, o sea, vean el tamaño es de la palma de mi mano, o más chiquito, pero está bien padre porque sí funciona, aquí está el control, sube, baja, se prende, derecha, izquierda, ¡wow! ok, vamos a ver qué más hay, esto, es que son cosas que son tan prácticas en la oficina incluso o en la casa la cinta para, bueno, más bien, la herramienta para la cinta adhesiva para sellar cajas que vemos siempre en las series donde hay supermercados, ¡está bien padre! ¿por qué lo puedes tener para llevar? imagínate, lo puedes dejar en tu coche ¡ah! esto está padrísimo, vamos a dejarlo aquí si eres amante de los psicodélicos, seguramente siempre quisiste una lámpara de lava, hermano aquí puedes tener la tuya para llevártela a la oficina, está bien padre porque sí prende acá abajo, entonces está bien padre y, bueno, tiene glitter adentro está super cool, ¡shake me! ¡está bien padre! de verdad, estas cosas me encantan porque además son un golpe a lo retro nostalgia y esto yo lo necesito, todos necesitamos esto en el auto ya porque es la caja de herramientas en miniatura y lo mejor es que viene en formato llavero, aquí está para llevarlo a todas partes oye, necesito un martillo, no te preocupes, yo lo tengo necesito un desatornillador, no te preocupes, yo lo tengo en mi llavero está bien padre, tiene con su cinta para medir ¡wow! ¡qué bonito! entonces estos dos muchachos van aquí adentro vamos a ver qué más hay los laser guns para jugar lo bueno es que viene de a dos para poder prestarle a alguien y así juegas bien feliz ¡ay! ¡ah! ¡wocky talkies! ¡sí, sí, sí! yo soy muy feliz con esto, los walky talkies y en pareja me encantan y el tamaño es súper práctico ¡oh! tiene un alcance de 100 ¡y! ¡100 pulgadas! ok, tenemos un drone miniatura que, insisto, es más chiquito que mi mano estos necesitan batería y se cargan por USB ¡órale! ¡qué cool! y es a control remoto, obviamente tienen gatos, perros, tienen pelos de algún animal en el coche no se preocupen porque con la mini respiradora lo podrían resolver todo está padrísimo y sí, es completamente funcional tiene aquí el cable para enchufar lo enciendes y bueno para sacar todos los residuos que pescas de cualquier lado esto es perfecto, de verdad ¡ah! es que esto está increíble ¿eres músico de bolsillo? no te preocupes, aquí está tu hermónica ¡jaja! ¡ah! ¡ah! insisto ¡ah! para principiante o experto ¡wow! ¡qué bonito! está bien padre es naranja metálico vamos con ya vamos a acabar ¡ah! ¡los spinners! ¡guau! de por sí el spinner ya es pequeño ahora es un spinner mini ¡qué bonito! y sí es de metal está bien padre imagínense vas por la calle siendo el rey del spinner así tenemos este que es un como un simón dice es un memory maze está bien padre obviamente prende los colores para todo seguir el patrón la sopladora de hojas que también sirve aquí viene para conectar o sea, viene su cable para enchufarse y sí, y se le puede remover también la boquilla vean aquí viene justamente como se hace está bien cool y vamos con una más este les va a gustar es una es una aspiradora jaja es que también hay una aspiradora mire es un coche a control remoto que está súper bonito insisto los tamaños o sea la caja está del tamaño de mi mano está bien padre y pues bueno aquí está el catálogo vamos a darle una ojeada rapidita porque vimos varias cosas que nos llamaron mucho la atención dentro de la línea de juegos vienen estos frisbees que son más bien las raquetas para lanzar el fútbol casero el hockey de casa el básquetbol de oficina y pues muchas cositas más que sabemos les van a encantar hay una línea de espionaje de verdad tienen cosas súper padres y aquí está la línea minis como les mostrábamos y pues bueno hay muchas muchas cosas más aquí está la secadora que les digo hay muchas cosas más dentro de esta marca de Westminster que les pueden encantar así que búsquenla aquí en Juguetería Los Osos y pues vuélvanse locos junto conmigo estamos en Callejón Girón número 23 en el centro de la Ciudad de México para que vengan y busquen esta increíble línea yo soy Marisol les mando un besote enorme y nos vemos a la próxima adiós ¡Gracias!